El viaducto de Ormáctegui, de Darío de Regoyos, es una de las obras más importantes en su trayectoria y es significativa su presencia aquí porque representa la nueva realidad industrial en este viaducto que se construye en los años 60 y que aporta, además de esta transformación del paisaje, el humo del ferrocarril, que es una visión nueva de la atmósfera que antes no existía. En ese sentido, Regoyos está muy atento a mostrar los cambios que ocurren en la sociedad de su tiempo y es un artista radicalmente moderno. Por otra parte, el hecho de que lo adquiriera Santiago Corral nos muestra el interés que tuvo por estos temas en la pintura, tanto de Regoyos como de Beruete y muy especialmente en esta obra porque el propio Santiago Corral fue uno de los ingenieros que trabajó en el diseño y en la realización de su reparación porque el viaducto fue destruido durante la guerra civil. Por tanto, es un cuadro muy significativo en esta colección.